Música Estamos acá en el Club de Pescadores de Olivos que nos invitó muy amablemente Miguel Monenzuela, el presidente del club y la verdad, esperemos pescar algo hoy el día no se presta, tenemos refugio igualmente, estamos como queremos hoy pero vamos a recorrer un poquito el club y nos ponemos a pescar Música La vuelta ahora Estamos acá en el Buello de Olivos con el zurdo, el pescador, ya es el segundo que saca, el primero lo perdimos Este la verdad que se lo dedico a los cazadores de Burriqueta Música Este es un patí Un patí Un patí, sí Hermoso, eh Música Música A usted le decían que no había más pajarrey Esto es una mojarra no es Y ahora lo voy a hacer Opa La verdad Muy bien Antonio ¿Cómo le va? ¿Parecido? ¿Vino a pescar usted? Arrancó la temporada, eh Música Bueno queremos agradecer a Leo de Go Fish Que nos regaló una masa Ahora la vamos a probar a ver si podemos saber una carpita copada Acá tenemos la masa lista, terminada, homogénea Música Música Mirá que bien Zurdo, goleador, que es el Diego Diego de la pesca Y quedaste canchado El Diego de la pesca Bué Música Bravo Benítez Música Al mínimo hasta la loma del orto para no pescar una mierda Música Estoy participando Música 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 Nadie lo quiere Música Nunca una pasada Música Con tanta miedo Música Tenía miedo con mechuzas Es un mariscano Música 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 Salió a los machos alfa, tirando del hilo y... ¿A dónde la sacaste flaco? Sí, Club de Pensadores, Olivo... ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Casadores de Borrique! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos los Borrique! ¡Casadores! ¡Vámonos los Borrique! ¡Bien! Bueno gente, cerramos acá del Club de Pesca de Olivos. Una linda noche, la gente, súper cordial. Acá con el amigo Juan, me hizo esa hola gamba toda la noche. Un fenómeno, la verdad Juan. Te agradecemos un montón. Esperemos encontrarnos en otro momento. Sí, son buenos. Gente, todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. De Borrique. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!